China confirmó este lunes el retiro del personal y equipos indios de la región de Tonglang después de una disputa fronteriza que se prolongó durante más de dos meses. La portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Hua Chunying, aseguró que su país continuará salvaguardando su soberanía territorial. Ampliemos. Después de más de dos meses, el ejército indio finalmente se ha retirado de Tonglang, un territorio soberano de China en los Himalayas. La Cancillería China confirmó este lunes estos hechos durante una rueda de prensa. El 28 de agosto, a las dos y media de la tarde, la India retiró a sus tropas equipos hacia el lado indio de la frontera. El personal chino apostado en la zona ha confirmado esta información. China continuará salvaguardando su soberanía territorial, de acuerdo con los tratados fronterizos históricos. El pasado 18 de junio, personal militar indio con excavadoras cruzó hacia Tonglang a través de la frontera delimitada y reconocida durante alrededor de 130 años por China y la India, con el objetivo de obstruir la construcción de infraestructuras. China, por su parte, hizo gala de suma tolerancia al tiempo que urgía la India a que retirase a sus tropas. En muchas ocasiones, China presentó gestiones solemnes ante la India a través de sus canales diplomáticos. Asimismo, difundimos estos hechos ante la comunidad internacional, expresamos nuestra postura y nuestras solicitudes y urgimos a la India que retirase sus tropas inmediatamente. Al mismo tiempo, el ejército chino emprendió contramedidas para proteger la soberanía y los derechos legítimos del país. Hace cerca de una semana se suscitaron refriegas entre ambas partes y muchos temían que la tensión pasara a mayores. Ahora que la disputa finalmente ha concluido, China anunció que implementará los ajustes y despliegues necesarios con base en las condiciones sobre el terreno. El gobierno chino reitera su amistad con la India, un país vecino. Confiamos en que la India respete las convenciones históricas y los principios básicos del derecho internacional y en que mantenga junto con China la paz y la tranquilidad en la región fronteriza sobre la base del respeto mutuo de la soberanía y en aras de impulsar el desarrollo de los lazos bilaterales. China ha dejado claro que a pesar de ser un país comprometido con la paz, está determinada a defender su soberanía nacional y a nunca permitir que otra nación viole su integridad territorial, independientemente de la razón. CGTN en Español